La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha dicho que Juan Sebastián Chamorro no es el candidato presidencial de esa organización. El lanzamiento de Chamorro corresponde a un título personal. Bueno, en primer lugar, Juan Sebastián Chamorro ha sido un miembro prominente de la Alianza Cívica, ha sido su director ejecutivo desde la fundación y renunció hace un poco más de un mes para dedicarse a sus aspiraciones políticas, a su proselitismo político, que hoy ya lo ha iniciado. Se ha anunciado como un precandidato presidencial. Me parece que es un buen candidato. Él tiene derecho, tiene la capacidad y hay gente que lo respalda también a nivel personal. O sea, la Alianza Cívica ve con buenos ojos esta candidatura, aunque no se puede decir que es el candidato oficial de la Alianza Cívica, porque no es el momento, sino que va a depender de todo este proceso de la Alianza Nuestra con el CxL, que es la Alianza Ciudadana, que es un partido político que sí va a poder inscribirlo, que sí tiene casillas y en un momento dado se va a proceder a la inscripción de los candidatos. Por el momento él va a continuar con el proselitismo político, el que tiene derecho es miembro del Pleno, es un miembro activo de la Alianza Cívica, pero la Alianza Cívica como tal está en este proceso de alianza y en su momento presentará su candidatura. Él cuenta con apoyo de muchas personas y no nos hemos preguntado, no hemos decidido ni hemos definido que él es candidato de la Alianza Cívica, lo que es, él es un candidato, es miembro de la Alianza Cívica, tiene apoyo en muchas personas, pero no podemos decir que no tiene apoyo, él tiene apoyo, lo que quiero decir es que institucionalmente la Alianza Cívica no es un partido político, es una organización de la sociedad civil y no le compete en este momento estar lanzando candidaturas, pero sí en su momento, en esta alianza que tenemos con CxL, va a haber la oportunidad, entonces será el momento que la Alianza Cívica definirá, si lo inscribe una vez abierto el proceso, que en su momento pues hará Alianza Ciudadana. Este fin de semana Chamorro oficializó su deseo de alcanzar la presidencia de la República, pero hasta ahora es el único candidato que no cuenta con respaldo de ninguna casilla partidaria ni de su misma organización. Marcos Medina, Noticias 12.